Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. Bajo la promesa de que la prioridad es el usuario, el líder de transportistas, Daniel Villaseñor, garantizó mejorar las rutas con nuevas unidades que esta mañana arrancaron su servicio. Lo anterior forma parte de los compromisos pactados entre concesionarios y autoridades luego de que en julio de este año aumentaran la tarifa del transporte. Durante el semestre se contará con 128 unidades, 4 de ellas con aire acondicionado y 124 convencionales. El compromiso fue de tener 20 unidades por mes en lo que resta del 2019. Todas las unidades cuentan con 30 puertos USB y botón de pánico. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Un trabajador del Congreso del Estado presuntamente fue detenido por conducir un auto oficial bajo los influjos del alcohol, la madrugada del sábado en la capital del Estado. De acuerdo a las primeras versiones, el funcionario de nombre Eduardo Esaú Landeros Carrillo, de la Dirección de Servicios Generales del Legislativo, conducía a una autopropiedad del Congreso y en el operativo al colímetro fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Luego de ser remitido al área de barandilla, el detenido realizó una llamada a otro funcionario del Legislativo con un puesto mayor, quien a su vez habría solicitado a un miembro del Ayuntamiento de la capital que cediera su liberación sin cumplir las horas de arresto establecidas en el reglamento. Una versión extraoficial del gobierno capitalino es que el funcionario fue detenido mientras conducía una camioneta Mitsubishi e ingresado a la barandilla a las 5 de la mañana y su hora de salida fue a las 5 de la tarde del mismo día, además de que pagó fianza. La Fiscalía General del Estado ha judicializado y resuelto más de 20 casos del delito de peculado en lo que va de este año, así lo informó su titular, Carlos Amarripa Aguirre. El martes, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Román Méndez Navarrete, reveló que la Fiscalía ha abierto alrededor de 200 investigaciones por delito de peculado, de las cuales 20 ya se han judicializado y resuelto. Al respecto, Carlos Amarripa no pudo precisar el número de carpetas de investigación abiertas, pero aseguró que la cifra de las que ya se han resuelto es mayor a la que señaló el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México. Gobierno del Estado. Hasta aquí la información de esta tarde. Yo te invito a que continues pendiente a través de zonafranca.mx y nos sigas en nuestras redes sociales. Y más tarde, ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.